Amor, amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Todo va a estar bien. No, esto no puede ser. ¿Por qué? Tu familia y la mía se odian, se odian desde siempre. Espérame, espérame, espérame tantito. ¿Tú crees que por un pleito que ni tú y yo entendemos, nosotros tenemos que reprimir lo que sentimos? Porque después de lo que acaba de pasar, no me puedes decir que no sientes lo mismo que yo. No lo puedes decir. Es que... Yo creo que... Por favor, nada más contéstame. ¿Te importa aunque sea un poquito? ¿Un poquito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me importa mucho más de lo que lo quisiera. Muchísimo. ¿Y mucho grande? Muchísimo. No. 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 ¿Quién fue con usted? El honorable don Justo Ramírez Y puedo probarlo ¿Y qué es eso? Es la herradura de un caballo Que pertenece a la hacienda de Cenizarabi Lo encontré entre las cenizas de mi huerta Aquí dice, ¡tiedras grandes! Quiero, exijo que se le castigue con la cárcel Y antes de encerrarlo, quiero que me pague todo lo que perdí ¡Oh, no! Amor, amor Así de ti, así de mí De la esperanza ¡Oh, no! Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor